Bueno, al fin señores, al fin tengo mi maldito separaondas Y hay que aprovechar, ¿verdad? Porque muy pronto lo van a nerfear Bueno, yo digo que lo van a nerfear muy pronto Honestamente Yo digo que para enero ya no va a ser el mismo separaondas que fue ¡Ay, güey! ¿Dónde estás? Oye, esa fue mi primera baja, dudes Nunca había usado el separaondas antes ¡What the heck! ¡No manches! ¡Ay, güey! Con razón lo van a nerfear ¡Qué pedo! Ok, casi pudimos competir De hecho le ganamos al señor del rueno ¡Vámonos! ¡What! Vaya muchísimos tiros ¡Ay, güey! No, necesito irme de aquí ¡Híjole! Caí en la maldita granada Muy buena granada ¡Hola, bitch! ¡Ah! ¡Ay, mocha huevos! ¡Casi te mocha un huevo, dude! Mira, voy a agarrar al tipo que quiere hacer espectral ¡Ah, mocha huevos! ¡Ah! Bueno, muérete, güey ¡What! ¡Un triple! ¡Qué pedo! ¡Cómo! ¡Ah, vieron que ya van a nerfear! ¡Oh! ¡Que ya van a nerfear el amo! ¡El heavy amo! ¡Uf! ¡Al fin! ¡Oh! ¡No manches! ¡Te amo, separaondas de shit! ¡Qué bueno que te van a nerfear ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas huevos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, güey! ¡Arriesgué mi maldita vida por cuatro balas de amo! ¡No manches! Mira, madera, madera, era el centinela de volar, o sea ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Ja, ja, ja! ¡Les digo! ¡No, hombre! Esos tibits que me tocan siempre son como que... ¿Estás de cuenta del peje? Todos son el peje y Donald Trump Y peña Bueno, yo soy peña Toma, mocha huevos Allá vean ¡Oh, muy bien! ¡Qué bueno! Porque puedo agarrar este amo, ¿verdad? ¡Órale! A ver, mocha huevos chingas ¡Oh, jo, jo! ¡Toma, Swift! ¿Ah, qué? Swift y Rick Dude, no mereces tener ese nombre ¡Ay, güey! Se movió un chingo ¡Ah, ja, ja! ¡Toma, bitch! Ahora quiero este amo Muy bien ¡Ay, güey! Por favor, no ¡Oh, es un chorro de amo! Güey, necesito quitarme de aquí Mira, va a salir alguien allá Ok ¡Ay, vete al Chori! ¡No! ¡Ah, rayos! Yo lo quería matar Bueno, a ver ¿Dónde está el Spectral Blades? ¡Órale! ¡Me inventes! Hace muchísimo daño este ator Creo que me va a matar ¡Je, je, je, je! ¿Vete aquí? ¡Ah, rayos! Oye, le hizo muchísimo daño Solo que como no tengo teammates ¡Chingada madre! Cuidado ahí arriba Va a bajar en cualquier momento Ya está casi muerto ¡Jobby! ¡Oh, jo, jo! ¿Vieron esa granada de aquí? ¡Oh, muy bien! ¡Oh, pensé que es el enemigo! ¡Ese sí es! ¡Oh, what! ¿Dónde están enemigos de shit? ¡Quiero amo verde! ¡Por favor! ¡Por favor, güey! Siempre tienes que decir por favor ¡Ay, ven para acá, dude! ¡Por favor! Tengo un regalito especial para ti ¡Spectral Blades de shit! ¡Ahí está tú! ¡Feliz cumpleaños, dude! Y si no era tu cumpleaños, de nada O en serio En serio estás capturando con su... ¡What! ¿Qué changos fue eso? No manches, dude ¿Estás viendo que tengo el separaondas? ¡Órale! ¡Viene el vato, dude! ¡Déjame en paz! A ver, ¿dónde está? Creo que ya se le acabó ¡Jeje! ¡Regresé partido, pisa así! ¡Bombiki! ¡Híjole, dude! ¡Jeje! ¡What! ¡Ah, rayos! ¡Toma! ¡Órale! ¡No! ¡No usé mi super! ¡Yo quería al ninja de shit! Necesito que salgas de un 6-1, bitch ¡Ah, sí salió! No, changos monos ¡Oh, toma tu abullido de cola, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está haciendo ese imbécil? A ver, dude Necesitas ayuda Necesitas caerte Necesitas darme amor ¡Ah, se fue vivo! ¡What the heck! Güey, déjame en paz, imbécil Déjame en paz No, es que estoy haciendo otra cosa Güey, tú no eres Daniel Quítate ¿Dónde estás, Daniel de mierda? ¡Oh, toma, bitch! ¡Coby! ¡Trible! ¡Trible! ¡No, vamos por el quad! ¡Muy bien! No fue quad, right Con esas bajas que teníamos Hubiéramos ganado Toma, pinche, Daniel Toma, pinche, Alex Muy bien, muy bien, muy bien ¡Ah, está el otro equipo El Daniel Piece of shit! Voy a agarrar a este güey ¡Órale! ¡Muy bien! Y agarrarlo cuando esté aquí Salvage Daniel ¡Adiós! ¡Oh, manches! ¡Y Daniel! ¡What! ¡Ay, lo mataron antes! Muy bien Vamos a tener kill clip Exactamente ¡Órale! ¡Ah, pobrecito de Daniel, güey! ¡Mata! ¡Qué! Por lo pronto vamos a agarrar a este güey ¡No manches! ¡Ah, es Daniel! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Dude! ¡No tiene vida, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Kini! ¡Kini piece of shit! ¡Dia, amigo! ¿A dónde vas? ¡Je, je! ¡Oh, no manches! Bueno, a ver Ahí viene un sentinela Obviamente Vamos a partir la madre Vamos a matar ¡Ja, ja, ja! ¡Bitch you dot! ¡Ajá, mira! ¡Ajá! Quería ver si esta cosa los... Ok, je, adiós ¡Dude, gracias! Aquí viene un bat ¿Está esperando, bicho? ¡A ti también, bicho! ¡Muy bien, dude! Mira, aquí hay alguien O es el mismo güey de ahorita No manches, pobrecito ¡Manches! Oye, los destroza Yo pensé que iba a ser muy inconsistente Porque ya ven que varía el daño que hace ¡Pero no! ¡What the heck! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Órale! ¡Le bajó mucho! ¡Qué pedo! ¡Oh, qué bueno que le diste a mi teammate Con esa... Oye, otra vez hice dato Con su escopetungui ¡Ah, teammate! Vas a mamar Yo la hago tu mam No, Daniel ¡No! ¿Qué es eso de atacar por la espalda, Daniel? Bueno, yo también lo hice, ¿verdad? Contigo Pero era... ¡Hala madre! Muchísimas gracias por suscribirte De verdad Significa mucho para mí Que estén aquí conmigo Este... También Si no tienen el separaondas ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda separada! ¿Right? Y bueno Espero que les haya gustado el video Espero verlos muy pronto Y cuídense Muchos gracias ¡Bye! ¡Bye, fish y Daniel! ¡Bye! ¡Bye! ¡ Split de laски! ¡Sugué perfect! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!